Hablar de Jean-Claude Van Damme es recordar a uno de los actores más destacados de la época retro, quien con sus músculos y artes marciales se volvió héroe de muchos. Para algunos Van Damme es su favorito y para otros Steven Seagal es mejor que Van Damme. En el siguiente video conoceremos el motivo por el cual estas dos superestrellas de Hollywood no son amigos y ninguno de ellos desearía verse las caras frente a frente. Uno de los motivos donde toda esta batalla dio inicio fue durante una fiesta en la casa de la superestrella Sylvester Stallone, donde estaban celebrando varios amigos, entre ellos se encontraba Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal. Steven Seagal le comentaba a Stallone pensando que Van Damme no estaba cerca. Este le decía que podía vencer fácilmente a Van Damme de un solo golpe durante un combate. Lo que no se percató Steven fue que Van Damme escuchó sus palabras y lo retó a pelear en el jardín de la mansión de Stallone, pero Steven Seagal decidió marcharse del lugar. Van Damme lo siguió hasta varias discotecas para hacerle tragar sus palabras, pero Steven una vez más se marchó. Según Sylvester Stallone, Steven Seagal hubiese perdido este combate. Desde ese día, estas dos estrellas de Hollywood no son amigos y encontrarse cerca no sabríamos qué podría pasar. Aunque si este reto se diera actualmente, Van Damme se llevaría la victoria. Observemos cómo lucen los dos actores actualmente y comprobemos esta teoría. Jean-Claude Van Damme actualmente en el 2023 tiene 63 años de edad. A pesar de que no luce igual de joven como antes, aún mantiene su entrenamiento y músculos. Entre las disciplinas que practica tenemos el kickboxer y karate con grado de cinturón negro segundo dan y levantamiento de pesas, donde ganó el título de Mr. Bélgica en el año de 1978. Por su parte, Steven Seagal actualmente es mucho mayor que Van Damme, con 71 años cumplidos en el 2023. El séptimo dan en el arte marcial Aikido. Conoce también el arte kenjutsu, kendo japonés, karate y judo. Actualmente vemos a un Steven Seagal pasado de peso, que a pesar de ser vegetariano, ya no tiene la misma elasticidad que cuando estaba joven. Por lo cual Van Damme tendría una gran ventaja por este lado. En cuanto a los problemas que ha tenido cada actor a lo largo de su vida, Van Damme ha sido desordenado, ya que ha tenido problemas con la bebida y las sustancias prohibidas, pero logró recuperarse. Steven Seagal, por su parte, ha sido demandado en varias ocasiones por comportamientos erráticos y pasarse de la raya con varias mujeres. También es criticado por algunos fans por apoyar a la izquierda y apoyar sus políticas. En un momento de sus carreras, los dos actores iban a participar juntos en una película llamada El Demoledor, una cinta que se estrenó en 1993, la cual protagonizó Sylvester Stallone y Wesley Snides. Según contó Jean-Claude Van Damme, en una entrevista, le ofrecieron trabajar en El Demoledor, pero el actor sería el villano Fénix y Steven Seagal interpretaría al héroe John Spartan. Ante esta interesante propuesta, Van Damme dijo que no actuaría y no le interesaba actuar al lado de Steven Seagal y menos ser él el villano y Steven Seagal el héroe, por lo cual tuvieron que buscar otros actores para la película. Otra de las propuestas que le hicieron a estos dos actores fue enfrentarse juntos en una pelea en Las Vegas. A cada uno de ellos le ofrecieron nada más y nada menos que 20 millones de dólares, pero una vez más Steven Seagal rechazó la oferta, mientras que a Van Damme le sonó tentativa la oferta que le hicieron. Por su parte Steven Seagal ha tenido encuentros con presidentes como Vladimir Puddin, quien lo condecoró con la orden de la amistad. Otro presidente al que visitó el actor fue a Nicolás Maduro, quien le obsequió una espada samurai durante su encuentro. Lo cierto de todo esto es que ambos actores tuvieron su época dorada, donde fueron grandes ídolos para algunos de nosotros. A algunos no les gustan sus películas y a otros sí. Y ahora que has visto el vídeo y hemos revelado algunos detalles sobre estas estrellas, ¿cuál crees tú que se lleva la victoria entre estos dos actores? Déjanos tus comentarios para leer tu opinión. Gracias por estar aquí.